Vos sabes, como te esperaba, cuanto te deseaba, no si vos sabes Vos sabes, que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro, de dos almas trae luz Vos sabes, que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas, no si vos sabes Vos sabes, del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados, que ibas a venir Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito es un varón, como poder explicarte, como poder explicártelo El amor de un padre a un hijo, no se puede comparar, hay mucho más que todo, no si vos sabes Vos sabes, que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas, no si vos sabes Vos sabes, que a veces hay desencuentros, pero cuando llegaste el olor de mis mañanas, no si vos sabes Muy bien, en segundo bloque de 678, ustedes recordarán que Mauricio Macri citó varias veces a la Embajada de Israel como una de las consultas que él había hecho para la designación del Fino Palacios Inclusive dijo que la Embajada de Israel le había recomendado al Fino Palacios para que esté a cargo de la policía metropolitana ¿Saben lo que pasó? Parece que es mentira, lo vemos Israel desmintió a Macri, diario registrado.com No conozco ni sé quién es Palacios Así lo aseguró Rafael Eldad, ex embajador de Israel en la Argentina En referencia a los dichos del macrismo que afirmaban que había sido él quien recomendó a Jorge Fino Palacios para estar al frente de la policía metropolitana El comisario Palacios, estamos muy contentos de la designación que hemos hecho Nosotros nos hemos reunido con las autoridades de la DAIA, de la AMIA y ambos han reconocido que es un excelente policía y además lo han condecorado ellos, lo condecoró el gobierno de Israel La pregunta que yo le hago es ¿Quién, señor jefe de gobierno, en la Embajada de Israel, le recomendó al Fino Palacios? Yo fui personalmente a la Embajada de Israel y me recibieron las autoridades máximas que había en la Embajada con las cuales tuve esa conversación Yo al final para eso lo conozco porque cuando en el 2002 venía ganando la elección para jefe de gobierno y le pedí a Eugenio Bursaco, actual jefe de policía que consulte con los servicios de inteligencia más calificados a ver cuál era el mejor de la federal que podíamos elegir Entonces Eugenio, entonces fue a la Embajada de Israel, fue a la Embajada de Estados Unidos y sin que se hubieran hablado entre ellos, los dos recomendaron una sola persona y la persona fue el Fino Palacios No conozco ni sé quién es Palacios Así lo aseguró Rafael Eldar, ex embajador de Israel en la Argentina Quedar pegado de esta manera, es decir, fuimos a consultar a la Embajada La Embajada nos recomendó a Fino Palacios, cosa que parece muy raro para poderlo entender porque la Embajada de Israel va a andar recomendándole a Macri quién es la persona que puede hacerse cargo El punto es que no fue una sola vez, fueron varias veces, Macri reiteró esto Policía que mejor me habían recomendado la Embajada de Israel con los servicios de inteligencia israelí Estamos hablando de Palacios De Palacios Palacios sin duda, lo ratifico, es un excelente profesional el más condecorado de los últimos 20 años, inclusive por la comunidad judía, por la DAIA, por el Estado de Israel Volvimos a chequear con la Embajada de Estados Unidos, con la Embajada de Israel y el Mossad y volvieron a decir, el mejor policía, el que nosotros más recomendamos es el ex comisario Palacios Y teníamos las mismas recomendaciones los dos La Embajada de Israel, la Embajada de Estados Unidos y la trayectoria de Palacios El señor Fino Palacios Fue recomendado, me lo recomendó, el servicio de inteligencia israelí y el americano Entonces, ¿a qué otro servicio de inteligencia local? No, mejor voy a preguntar a los extranjeros No conozco ni sé quién es Palacios Así lo aseguró Rafael Eldar, ex embajador de Israel en la Argentina ¿A qué otro servicio de inteligencia local? No, mejor voy a preguntar a los extranjeros Esas dudas que pueden ser dudas de charla, para el juez Ollarbides son indicios que aportan a la prueba Es interesante que Macri no puede articular discurso ¿Por qué no puede articular discurso? Por una sencilla razón, porque está mintiendo En términos de mis hijos, nunca tuve que encargarle a mis hijos al señor Palacios Hemos convocado al policía más condecorado en los últimos 20 años de la policía federal Y al cual yo le he confiado la seguridad de mis hijos Nunca tuve que encargarle a mis hijos al señor Palacios ¿Por qué no puede articular discurso? Por una sencilla razón, porque está mintiendo Porque todo lo que está diciendo Macri está guionado Entonces cuando uno lo escucha a Macri o lo ve a Macri, te das cuenta que está mintiendo ¿Cuál es el barrio más inseguro que se conoce hoy? Urbano, Soldati, los entornos de la 1-11-14, de la 21-24 Me pasó en el verano tocando el timbre, una señora madrida me dice No puedo creer, casi no te amo Un beso, muy cariñosa la mujer ¿Por qué casi no me abrí? No, porque hace un mes me tocaba el timbre y me dijeron farmacia Yo no lo reconocí, porque no era Mario, me dijo el chico que viene siempre Como un idiota la abrí Lo que me pegaron Mauricio Lo que me pegaron hasta que se dio cuenta que no tenía más nada, terminé en el hospital Pero tuve suerte, me dice Porque María era al lado, estaba el marido, en este caso Cacho sabido jugar a las bochas Como ahora que no está, me dice Y los mataron, pero a los hombres les pegan más Personas que tenían la edad de mis padres Cuando uno lo escucha a Macri o lo ve a Macri, te das cuenta que está mintiendo Una cosa que en un barrio se dice de un modo, en el mundo clamoroso se dice de otro Yo siempre lo igual O sea, ambiente de la misma manera Hay que mentir parejo Hay que mentir parejo Creo que esto no hace ni más ni menos que ratificar que si hay una persona que se miente sistemáticamente Y que evidentemente creo que debe tener ya un serio problema Referente a que repite tanto siempre las mismas mentiras que al final piensa que realmente son verdades Hace verdades las mentiras de tanto tiempo y de tantas veces que las repite Y ese se llama Mauricio Macri Bueno, varias contradicciones hay, ¿no? Estaba pensando esta de si fue personalmente o no finalmente a la embajada de Israel Como dijo en un momento, que fue personalmente y después dijo que había ido Eugenio Bursaco a hacer esas consultas A lo mejor fueron los dos A lo mejor fue tocar el timbre A lo claro, también puede ser A mí me toca el timbre Macri, no le abro, viene el chorro, le abro, por lo menos es auténtico, es consecuente Vos lo llamás a Cacho y de al lado, decís Cacho, mirá quien está en casa, rajámelo Llamemos a Tito Claro, llamemos a Tito Que venga Pancho Que venga Pancho y le estás jugando a las bochas Ahora yo pensaba, Mario, que revela como cierto desconcierto de algunos sectores que son opositores al gobierno Uno puede articular una oposición al gobierno, no hay por qué estar de acuerdo en todo, digamos Pueden generar un espacio Ahora, lo curioso es que a pesar de contar, digamos, con un aparato interesante de difusión para ese tipo de posturas No logran articular un discurso más o menos sensato No, acá me parece, hay una cuestión Primero, hay todo un aparato de difusión de Macri que, entiendo yo, ha subestimado Y no lo digo en términos morales, sino en términos pragmáticos Lo que es la sociedad argentina y la sociedad porteña en especial Es una sociedad muy vivaz, muy discutidora Estuvo mucho con él, lo apoyó plebiscitariamente Pero está muy atenta a todo lo que dice Entonces vos no podés cambiar de discurso todos los días Decir algo que te subsane el problema que tenés en ese día Y que pensar que la gente no se lo va a acordar dentro de 3, 4 o 5 días O que alguien no te lo va a replicar Pero en este punto, digo, dentro de todo este marasmo A mí me parece que hay dos cosas muy interesantes Primero, bueno, el hecho de que Macri en su entusiasmo Acudió a una autoridad exterior, a la embajada de Israel La embajada de Israel lo desmintió Y ya hay funcionarios macristas, Marcos Peña en su Twitter Diciendo, este muchacho miente O sea, el embajador de Israel miente No se sabe a esta altura cuál es el interés subalterno Que tendrá el ex embajador de Israel para mentir Pero bueno, ya está acusado también Está, digamos, está unido a Jarby, de aquí, nada, todo Segunda o primera cuestión ¿Por qué diablos hay que consultar a la Mossad y a la CIA Para formar una policía metropolitana? O sea, digo, ¿desde cuándo? Los servicios de inteligencia están desacreditados en todo el mundo Y en todo el mundo O sea, ¿quién cree que la CIA es bondadosa en Estados Unidos? Nadie ¿Y quién cree en Estados Unidos que la CIA debe organizar la policía? Nadie Y menos que nadie Los policías, cualquiera que ve serie sabe esto Viste que lo del FBI y lo demás se pelean con la CIA La CIA y el Mossad Dos servicios que se dedican a acciones tramposas A vías Los servicios de inteligencia argentinos están desacreditados En buena hora y con buena razón En otros lugares también son más grandes Es asombroso que alguien diga Voy a consultar a la CIA y a la Mossad Y digo más Imaginemos que Macri en la campaña electoral En que habló tanto la policía metropolitana Hubiera dicho Voy a formar una policía para vos Para cuidarte Porque te respeto Porque te quiero Porque te aprecio Porque estoy con vos Porque no me preocupas mucho Voy a consultar a la CIA Al Mossad Y voy a poner a un tipo Que fue a la confianza de Fernando Larrua No sé cómo hubiera ido Que faltó la DEA Que también la consultó Claro También es cierto Jorge Bueno Lo que Lo que comentaba Macri Defendiendo al Fino Palacio Me remitía En los años 90 Eduardo Duvalde Cuando hablaba Del mejor jefe de policía del mundo Por Pedro Crosit Y la bonaerense La mejor policía del mundo Que después Bueno El vice Ministro de Seguridad En funciones Denunció como Que el negocio Que manejaba la policía Financiaba El aparato A la partidocracia El aparato político De la provincia de Buenos Aires Y bueno De alguna manera León Arranian Después Con varias purgas Tuvo que Que cambiar Bastantes cúpulas policiales ¿No? O sea Realmente Es un tema Que Es muy Para abordarlo Hay que conocer bien La La intimidad De 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 estas cosas Que no salen En los diarios No se No se publican Pero Los bonaerenses Tenemos ahí Este Lo que hemos seguido Desde el periodismo En la provincia De Buenos Aires Realmente Un relato Que bueno En algún momento Se podrá Podrá salir a la luz Está claro La gente La gente se da cuenta ¿No? Eso es lo que yo creo Bueno El otro día comentábamos A raíz de lo que decía Brienza Que Él podrá no articular discurso Podrá repetir los guiones Que le arma a Durán Barba Podrá insistir Como decía Mario Todo su grupete En que Todos mienten ¿No? Insistir con la mentira Hasta las últimas consecuencias Y que entonces Es el mundo el que miente Pero las que no mienten Son las paredes De los colegios Por ejemplo Hay un momento Necesariamente Donde la realidad Se mete En el discurso de Macri Y es ahí donde No puede controlar las cosas Todo lo que está pasando En la ciudad de Buenos Aires Con los secundarios Me parece que también Da cuenta De una generación Nacida y crecida En democracia Que no Que no soporta Digamos Que tiene como La piel mucho más fina Para este tipo de mentiras Porque lo ven En su vida cotidiana ¿No? Entonces Me parece que Esto que está pasando Es inesperado Nadie hubiese pensado Que iba a salir Una oposición a Macri Desde los colegios secundarios No, pues señor Chavista No, pues señor Chavista Bueno, ahora dirán Lo que quieran Pero lo importante Y de Ronda Amor también Ah, claro Barragán Barragán Ya me acordaba de Macri Pidiendo desesperadamente Y echándole la culpa Al gobierno nacional Porque no le daban Su policía metropolitana ¿No? Y al final No sé Me lo imagino ahora Pidiéndole Por favor, saquenme la Saquenme la Vamos al corte Ya volvemos Dale